La música del inframundo de la salsa Si me hubieras oído Todo fuera más fácil Te diré en tu cariño Lo que no te di Pero sé que no estás Ni que no vas a estar Lo que fue no será Solo queda aceptar Pensabas más en ti que en mí No puedes decirme que no Tú solo pensabas en ti Fuiste tú Luego tú Y al último fui yo ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te conocí antes? No puedes Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No sé Igual y estoy exagerada Igual me estás necesito Igual podemos platicar Igual podemos arreglar La música del inframundo Posiblemente en tu trayectoria Posiblemente en otra vida Tal vez no serías algo Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era lo que tú esperabas Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No sé Igual y estoy exagerada Igual me estás necesito Igual podemos platicar Igual podemos arreglar Enrique Nieto, DJ Vampiro Igual y no era lo que tú esperabas 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 Gracias.